De controlarme porque no nos podemos alocar, tenemos que ir una pelea a la vez y así vamos y así vamos a ir. Creo que el segundo round se nos complica y ahí como entrenador me dice, tenemos que tirar, tenemos que presionar y estamos muy bien, contentos, supimos desarrollar bien la pelea como entrenador y por supuesto ganamos. Sabíamos que eso iba a estar tirando, lo teníamos ya previsto pero ahí a veces se complican las cosas. Esta pelea te me ayudó bastante, esos nervios, esa ansiedad, ese estrés de ya pelear que va a pasar, ya me siento un poco más calmado pero calmado solo de que ganamos pero ya, mañana es otro día y nos queda todavía peleas y nos tenemos que enfocar en la que sigue. Eso creo que se siente, ese que grita en México, a nosotros nos levanta, cuando estamos ahí ya no queremos ver más, tenemos que ahí levantarnos porque la afición nos está apoyando. Por supuesto, que más pudiera agradecer yo que aquí está mi familia, que ahí estaba y por supuesto eso cuando llego a la esquina me da todavía un levantón de decir aquí está mi familia, tengo que dar el máximo. Estamos contentos porque la primera la pasamos by pero no nos podemos descuidar, es un rival al que ya conocemos y hemos perdido, así que venimos para adelante y sabemos que va a ser una pelea complicada.